Y aparte de ser planteos ridículos, también son planteos que generan mucho daño en el tejido social porque instalar que una mujer que fue víctima de un escenario tan traumático como que te pongan una pistola en la cabeza y te quieran volar la cabeza puede haber autor organizado eso, o bueno, realmente es ridículo pero aparte es muy nocivo como sociedad y me parece que también los dirigentes que tienen responsabilidad institucional, que son diputados, bueno, tienen que revisar ese tipo de actitudes porque después la violencia es una espiral que se genera y que no tenemos muy claro cuándo se corta. Vos en ese momento, ¿dónde estabas? ¿Cómo viviste ese atentado? Yo estaba en mi casa con mi hija en ese momento, que estaba viendo la tele, que se sorprendió estaba con mi compañera y bueno, y al otro día empezamos a convocarnos con compañeros y compañeras de nuestra organización a movilizarnos, fuimos parte de esa plaza que me parece que fue muy contundente muy masiva, donde encontré muchas organizaciones pero también encontré muchas familias que se convocaron porque realmente sentíamos que teníamos que dar una respuesta de masividad, de contundencia y que la sociedad argentina o una parte de la sociedad argentina tenía que expresarse claramente de que ese no era el camino y un apoyo también a Cristina que aparte de ese atentado que sufrió venía siendo también víctima de una hostilidad muy importante y me parece que también tiene como antecedente ese atentado un nivel de estigmatización que no podemos ocultar sobre la figura de la vicepresidenta. Se le ha dicho de todo, se le ha acusado de los peores delitos, se ha trabajado durante años y años una estigmatización que me parece que terminó siendo nociva para la sociedad.